Vamos a hacer dos tercios de dieciocho ¿Por qué? Venga, dos tercios de dieciocho. ¿Cómo se hace? Dieciocho. ¿Por dos? Esto es un producto de fracciones, ¿vale? Dieciocho no es dieciocho. Dieciocho es dieciocho partido. ¿Ok? Dos por uno. No, dos por uno no. ¿Cómo se hace un producto de fracciones? ¿Cómo se multiplican las fracciones? ¿Sabes multiplicar fracciones o no? No. Lo multiplican el lío. Dos por dieciocho partido tres por uno. Entonces queda dos por dieciocho partido tres. Dos por dieciocho es treinta y seis partido tres. Y treinta y seis entre tres es dos. Pero a mí así no me gusta. A mí me gusta así. Dos tercios de dieciocho es partir dieciocho en tres partes. ¿Vale? Dieciocho entre tres, ¿no? Si tú partes dieciocho en tres partes, cada una son seis. ¿Vale? Seis por tres, dieciocho. El número del demonio. Y de esas tres partes te quedas con dos. Si te quedas con dos, con dos. Se queda el docecho, ¿no? ¿Cómo? Se quedan doce. No, doce, eso no te queda. No sé dónde ha sacado el docecho. El docecho. Dieciocho entre tres, ¿cuánto es? 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 Sí, ¿cuánto es? Sí, con tres. Doce. Pues yo prefiero que lo veas así. Prefiero que primero hagas la división. Dieciocho. Tres partes de dieciocho son seis. Y lo multiplico en dos partes, que cada una vale seis, son dos. ¿Qué pasa? El de abajo, el de arriba está entendido. Perdón. Pues... Bienvenido al club. Deja de pensar, ¿vale? Deja de pensar en si entiende o no entiende. Porque no hay nada que entender. Si tú no entiendes que al dividir esto entre tres, esto me da seis, será un problema. No, sí, se divide. Vale. Y yo el que dice que cojo dos partes de seis, porque aquí pone dos. Divido una cosa en tres partes, y de esas tres partes cojo dos. Vale. Se divide de aquí ocho entre tres, que es seis, y seis, y se divide lo que le es eso, se multiplica por dos, que sería... Una fracción es dividida, una cosa es parte, y esa parte que la divide coge una parte. Divido dos. Divido diez y ocho en tres partes, cojo dos. Divido diez y ocho en tres partes, cada parte son seis, cojo dos. Seis más seis, doce. Da igual, si lo multiplica y lo divide, es que lo divide y luego lo multiplica. Y ya sabes, dos formas de hacer. Es más divertido. Es más divertido. Es más divertido. Es más divertido. Es más divertido.